Y todo el barrio Martínez que nos acompaña en esta noche, mira Hoy nos está acompañando el amigo Chucho Siempre gigantes y fascinantes esta noche Todos los hermanos que se presenten Ese Chuy Que nos lleve, porque lo que está marcado Nadie puede evitar Ese Chuy y ese Chuy que se presenten Te enamoraste bailando conmigo Así, 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 pegadito Te enamoraste bailando conmigo Así, 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 pegadito Te enamoraste bailando Ahí se pone el amigo Angelito Reyes Fleximania, difundiendo el movimiento sonidero Angelito Reyes Y los primos, los faraones Pero en México Los Martínez y Uyes A los más que abrones Ahí se aparece el Chone Esos pequeños del sabor Porque son como Don Peter Otra cosa Ahí se aparece muy Y ese Chuy Te enamoraste bailando En donde quiera nosotros andamos Para el famoso Chuy Ese Chuy Yo sé que es tanto abrazado Vamos a sentir lo mismo Que la música nos lleve Ritmo de salsa, mira Que nos lleve Porque lo que está marcado Para el amigo ya vale Y toda la Fleximania presente Fleximania, difundiendo el movimiento sonidero Los amigos de Escapotzalco Los amigos de Escapotzalco Los amigos de Escapotzalco ¡Ánale! Así así, 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 me dañito Enamórate bailando No lo pienses Dice Cero por cero, cero Oye Mari ¿Cuánto te quiero? Es parte del famoso queigo Dale sabor Vamos a bailar con sabor Ese amor es eterno Así así, 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 me dañito Ese amor es eterno Enamórate Somos canales Y ahí estamos La pista está lista Y yo Te invito a que bailes Nos llama el sonido ¡Qué chula salsa, señores! La música nos mantiene A su son bailando unido Una bonita salsa Tu cuerpo sigue llevando Enamórate de mí Enamórate bailando conmigo Lo que es obvio no se explica Si se baila pegadito Enamórate bailando conmigo Todos los amigos de Guajimalpa Que nos dejen el rey La gente de Whisky Nougat Enamórate bailando conmigo Que me toque un bolerito Que me toque un bolerito Para hablarte en el oído Ahí está para el famoso Panchito Todos los amigos de Tecama Acalé Todos los amigos de Pachuquito la Vega Así lo bailamos Así lo gozamos Para enamorarse ¡Vámonos, Recio, mira! ¡Qué chula salsa! ¡Vínalo! Y dice Bailando El ser de tú está sonando Vivo Y yo en tu figura perdido Bailando Cuerpo a cuerpo van danzando Vivo Los deseos reprimidos Bailando Vamos a bailar los sabrosos Avanzando Vivo Se agudizan los sentidos Vivo Bailando Poco a poco estoy notando Vivo Que la timidez se ha ido Vivo Bailando Vamos a seguir bailando Conmigo Enamórate conmigo Bailando Para el amigo Miguel Fuentes Los padrinos del sonido De enamorate bailando Conmigo ¡Dale sabroso! Y dice Activo Se acabó Hasta ahí nada más Toda la gente hermosa Que estuvo bailando Estuvo gozando hoy En esa gran canción Fleximania Difundiendo El movimiento sonidero ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!